Ante el despacho de la Fiscal General de Venezuela, los parlamentarios solicitaron se investiguen los hechos en los cuales tres legisladores fueron sacados violentamente por efectivos militares de las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral la semana pasada. Nosotros por mandato popular fuimos electos diputados, pero ustedes no nos tienen que dejar entrar allí solo porque somos diputados. Ustedes tienen el deber de respetar nuestra presencia en las inmediaciones porque somos ciudadanos venezolanos y nosotros estamos luchando por una Venezuela en la que sin distingo de colores políticos se reciba a cualquier actor y cualquier ciudadano en cualquier entidad pública como lo hacemos nosotros en la Asamblea Nacional. Piden se garantice el derecho a la protesta previsto en la Constitución del país. Que respeten el derecho a la protesta y la manifestación en las instituciones públicas. Este gobierno se esconde detrás del fulano comando antigolpes y le prohíben no solo a los diputados sino al pueblo reclamar en las instituciones del Estado los derechos de nosotros. Eso es ilegal. Aquí cualquier venezolano y sépalo el gobierno tiene el derecho de reclamar donde quiera. Ante la misma instancia acudió el partido Voluntad Popular para solicitarse de cumplimiento a medidas judiciales de resguardo que dictaminó a principios de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a varios de sus miembros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado venezolano que adopte las medidas para garantizar la vida y la integridad física de cuatro de nuestros miembros de Voluntad Popular como son el diputado Freddy Guevara, el diputado Ismael León, el alcalde David Molanski y un activista de nombre Juan Pablo López-Gross. En la lista también se incluiría a la abogada Teresli Malavé y otros detenidos de la tolda política. Además de esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a las condiciones de reclusión de otros de nuestros activistas como son John Goycochea y Nelson Guárate. Pide al Estado venezolano que adapte las condiciones en los centros de reclusión como son la cárcel 26 de julio y el helicoide a los estándares internacionales. Ambos documentos fueron recibidos por el Ministerio Público. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.